Sí, así es, es un curso para hacer galletitas navideñas, es para consumo personal, para los chicos principalmente, porque ahora de ir a la pileta, de ir al río, los chicos necesitan algo energético porque gastamos mucha energía en el agua, entonces una buena opción es aprender a hacer este tipo de galletitas que son bastante calóricas y muy ricas a la vez, dulces. Y bueno, también a las señoras que quieren aprender para poder comercializar, también les vamos a estar enseñando los costos y el precio que pueden dejar para la venta, cómo empaquetarlo para poder vender. Obviamente es un ingreso mínimo, pero bueno, un ingreso que en estos tiempos ayude mucho. Esto iniciaste esta tarde aquí en el Club Oraní, ¿cómo sigue? Bueno, a mí me contrataron para venir a enseñar y bueno, como a mí me gusta ayudar mucho a la gente, entonces acepté la invitación y bueno, aquí estoy ayudando a la gente que lo necesitan y que realmente quieran aprender. Y bueno, le di la alternativa de que si a las madres y a la señora le gustaría aprender otro tipo de galletitas o otra cosa que le gustaría aprender, nosotros vamos a estar dispuestos y vamos a estar ayudándolos. Galletitas de miel para las fiestas y cualquier época del año también, ¿no? Aparte de la miel, ¿qué condimentos lleva? Y bueno, un elemento que a todos los chicos les gusta, le agregamos maní, que le deja muy rico un sabor que a los chicos es muy agradable, obviamente que a los que son alérgicos no es alternativo para darle, pero si también le ponemos azúcar, maní, huevo, harina laudante, llevan pocos ingredientes, clavo de olor, que es lo que le da el gustito ideal y especial, y la canela, nada más. Para un kilo de masitas, ¿cuántos kilos de harina? Medio kilo de harina laudante, de dos huevos, 200 gramos de miel, 125 gramos de azúcar, dos cucharitas de clavo de olor, una cucharita de bicarbonato, dos de canela y muchas ganas, energía y querer trabajar.